En Contraste Informativos Esta semana en la primera edición del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, encuentran restos de dinosaurios en el sur de México. Exposición Todo es Amor rinde homenaje a artistas argentinos. Costa Rica presenta World Press Photo 2019. Esta semana en la primera edición del NCC. 3.